Si te dijeran que hay una esperanza, sin prejuicios y con nuevas ideas Y si te dijeran que hay gente honesta, buscando lo mejor para esta tierra Y si te dijeran que hacer fuerte el país, es creer en Uruguay Más trabajo y desarrollo, nosotros lo vamos a lograr Es ahora Uruguay, transparencia y honestidad Es ahora Uruguay, porque hoy los más humildes son una prioridad Es ahora Uruguay, el país que vos queréis empieza ahora Es ahora Uruguay